Hola amigos, estamos aquí en un juego que he descargado, que es nuevo, y lo he visto en un top, que dice que es uno de los juegos con mejores gráficos para Android. Así que sin decir más, vamos a jugarlo. Jugar, y bueno, nos dan en elegir Napoleón solo. Vamos a leerlo. Jugar, un agente especial estadounidense de la CIA, que se dedicaba a vender obras de arte y antigüedades robadas en el mercado negro tras la Segunda Guerra Mundial. Para capturar a solo, fue necesaria la cooperación de cuatro naciones en lugar de cumplir condena. Trabaja para la CIA en Berlín Occidental, Napoleón solo. Y también tenemos a Ilia Kuriakhin, que es un agente ruso de la KGB. Fue el miembro más joven de las fuerzas especiales de la KGB, y en tres años llegó a ser uno de los mejores agentes. Pese a sus impresionantes habilidades, en ocasiones parece episodios psicóticos. Bueno, entonces yo voy a elegir aquí a Napoleón solo. ¿Listo? Evita sufrir daños y recuperar a salud. Ok, vamos a esperar a que cargue el juego. Y bueno, es un juego que lo he jugado un poquito, y me ha parecido bastante chévere. Y vamos a iniciar una nueva partida. Lo jugué solo un poquito. O sea, llegué como cinco minutos de juego. Y vamos a empezar una nueva partida. Como ya había dicho antes. Así que estamos observando el carro. Se bajan dos agentes. Y bueno... Este es nuestro personaje. Dice... Toca y mantén el dedo en el... Bueno, en el lado izquierdo para moverse. Y el dedo en el lado derecho para mirar. Ok. Aquí, si mal no recuerdo, es ir en modo furtivo. O sea, en sigiloso. Sí. Moverte furtivamente te permite llegar a un punto sin ser detectado. Entonces, lo que tenemos que hacer es robar ese carro que está ahí y yendo sigilosamente, sin que nos detecten. Nos acercamos y entra. Robamos el carro y nos vamos huyendo. Este carro se maneja un poco difícil, ya que no gira muy bien. Entonces, hay que frenar para que gire mejor en las curvas. Y vemos que nos faltan 100 metros para llegar al destino. Ahí, por ejemplo, frené. Y vamos a... A llegar muy pronto. Y bueno, ya hemos llegado. Y se ve un poco trabado. Ya que a veces se le da por la guiarse. Frenamos. Salimos. Y necesitamos ir normalmente. ¿Ves? Ok. Oh, hemos pasado la misión. Entonces, vamos a hacer la siguiente misión, me imagino. Tengo dos puntos para mejorar a mi espía. Entonces, vamos a ponerle que tenga más vitalidad y que tenga más sigilo. Para mí, esos dos son como los más importantes en el juego. Bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Ah. Instrucciones de la misión. Objetivo. Según esta información, la Unión Soviética habría estacionado a un agente local llamado Ilia Curiaquín, es el agente de la KGB, el que está a la izquierda, el de chaqueta marrón, y también tu nombre aparecerá en su lista de objetivos. Información. Un segundo fajo de documentos hace referencia a una ubicación cercana. Según esta información, tu objetivo está trabajando en un arma secreta y planea usarla contra tu país. Vamos a comenzar la misión y nos vamos a ir a un carro. En el minimapa aparecen los carros más cercanos. Vamos a ir por ese. Ok. Y nos acercamos a la puerta. ¿What? Ok. Ya vamos a entrar, en lo que esto a veces va como muy trabado, muy lagueado, y nos acercamos y entra. Y nos vamos a el siguiente objetivo, que está marcado en el minimapa. Y como vemos, estamos a 190 metros de distancia. O todavía estamos lejos, pero vamos a llegar rápido, a casi cualquier parte. Aunque no es muy grande el mapa. Entonces, ya vamos a llegar. Nos quedan 100 metros. Así que, ya estamos llegando. Listo. Falta poco. Vamos a irnos en modo sigiloso, por si acaso. Y vamos sigiloso. ¿Para dónde está el man? El objetivo. Aquí está. Y un tiro en toda la cabeza, ¿no? Y pum. Apu. Dispara. Me descubrió, apú. Dale. Ok. Acabamos con el objetivo y completamos la misión. Ahora soy nivel 3 y tengo un punto de habilidad. Lo voy a mejorar en fuerza. Para ir mejorando a todos. Y. Esperamos a que cargue. Buen trabajo. Has completado la primera misión. Encuentrarás. Nuevas misiones. Desplazándote por el mapa. Cada icono en el maletín. Indica una misión nueva. Y bueno. Si quieren que siga jugando este juego. Que a mí me ha parecido. Bastante chévere. Pueden apoyar con su like. Y su suscripción. Y si llegamos a 5 likes. O a 10. Hago el segundo capítulo de este. Grandísimo juego. Así que me despido. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Chéveremos. 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 Chéveremos.